amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que es una tronjura que planeó revisar esas cajas en un feroz discurso posterior al arresto no había tenido la oportunidad de revisar todas las cajas insistió trump durante un discurso posterior al arresto en el club de golf de nueva jersey es un trabajo largo y tedioso apenas unas horas antes de cumplir 77 años el miércoles donald trump subió a un escenario en trump national golf club de mister en nueva jersey para tratar de minimizar las acusaciones de que manejó malos documentos clasificados en mar a lago y luego trató de protegerlos del gobierno cuando los investigadores exigieron su devolución lo que tenía toda la intención de revisar las cajas alegando que contenían de todo desde recuerdos hasta prendas de vestir abandonadas y no los cientos de documentos clasificados que están acusando de acumular no había tenido la oportunidad de revisar todas las cajas dijo es un trabajo largo y tedioso toma mucho tiempo lo cual estaba preparado para hacer pero tengo una vida muy ocupada he tenido una vida muy ocupada lo hace más ocupado porque siempre estás peleando estas cajas contenían todo tipo de perteneces personales muchas muchas cosas camisas y zapatos y todo agregó donald trump subió el escenario el martes por la noche con una sonrisa tensa en su rostro mientras saludaba a la multitud que coreaba estados unidos estados unidos la audiencia compuesta por sus partidarios y aliados y donantes vitorearon y abucharon en todos los momentos apropiados de su discurso y en un momento estalló en una conmoción interpretada de feliz cumpleaños vamos a convertirlo en el mejor cumpleaños de todos prometió trump abrió su discurso de 30 minutos de manera característica al afirmar que fue víctima de abuso de poder más malvado y atroz en la historia de nuestro país perpetrado a manos del presidente jay biden y una banda de esos más cercanos matones inadaptados y marxistas trump también juro que una vez reelegido nombraría un fiscal especial para perseguir a biden y a toda la familia criminal de biden en respuesta a algunos en la multitud se despiaron brevemente en un canto de enciérrenlo destruiré totalmente el estado profundo agregó trump soy el único que puede salvar a esta nación el discurso fue seguido directamente por un evento de recaudación de fondos de minister anunciado como el primero de la campaña presidencial de trump de 2024 una copia de la invitación obtenida por político prometió patrocinadores que junten al menos 100 mil dólares en una cena privada a la luz de las velas los donantes que hagan ofrendas más insignificantes aún pueden esperar oportunidades para tomarse fotos con trump y una recepción VIP su equipo dijo que espera poder recaudar 2 millones de dólares una cifra no del todo irreal dado los 4 millones que fluyeron luego de su primera acusación a fines de marzo según datos recopilados por político fuera del exclusivo club de nueva jersey una multitud de aproximadamente 30 simpatizantes se habían reunido antes para animar a su héroe agitando carteles que decían rom 2024 y safe american según asbury park press él no tendría tantos simpatizantes ahí si fuera tan culpable dijo un manifestante al periódico la feroz diatriba de trump se produjo después de una lectura de cargos histórica el martes temprano en un tribunal federal de miami donde el expresidente se declaró inocente de 37 cargos relacionados con acusaciones de que manejó mal documentos clasificados de mar a lago después de dejar el cargo y trató de protegerlos del gobierno cuando los investigadores exigieron que se los devolvieran en la audiencia de 45 minutos donald trump pronunció el seño y se encorvó mirando frecuentemente al suelo según abc news también en su mesa estaba su abogado tot blanchon y chris chris así como su ayudante personal y co-acusado al nota quien fue acusado de seis cargos en la acusación de 44 páginas nota no fue procesado el martes por falta de un abogado local el juez magistrado jonathan goodman ordenó a trump y nota que no discutieran el caso directamente entre ellos una restricción común para los co-acusados acusados penalmente goodman también le prohibió a trump hablar con cualquiera de los testigos en el caso algunos de los cuales son sus empleados actuales de mar a lago algo menos de una docena de personas del departamento de justicia también estuvieron presentes en la sala de tribunal incluido jack smith fiscal especial designado en noviembre para supervisar la investigación del caso de mar a lago durante la mayor parte de la audiencia smith miró directamente a trump según un reportero de the guardian en la sala habiéndose entregado a las autoridades en la corte justo antes de las 2 pm hora local trump partió del área a una caravana unas dos horas después según él con nota fueron liberados bajo su propio reconocimiento y partieron sin que goodman impusiera restricciones de viaje a ninguno de ellos sin embargo antes de regresar a nueva jersey en su avión privado trump hizo una parada en un restaurante cubano local donde se quejó de que las cosas estaban amañadas en su contra ante una sala de seguidores gracias miami escribió en true social poco después que cálida bienvenida en un día tan triste para nuestro país según de new york times trump estaba en su club de minister el jueves pasado cuando le informaron por teléfono que había sido acusado nuevamente cuando los detalles de la acusación se dieron a conocer al público el día siguiente contó con dos cameos de la propiedad de jersey en julio de 2021 sirvió como el sitio de una conferencia sacada directamente de una sátira política durante la discusión que fue grabada trump mostró a varias personas ninguna de las cuales tenían autorización de seguridad un plan de ataque que había sido preparado por el departamento de defensa y un alto oficial militar el plan aseguró el grupo era altamente confidencial como presidente podría haberlo desclasificado dijo según la acusación ahora no puedo ya sabes pero esto sigue siendo un secreto varios meses después en otra reunión en bemister trump le mostró a un miembro del personal un mapa militar clasificado reconoció que probablemente no debería compartirlo y advirtió a las personas que no se acercaran demasiado el martes marcó la segunda vez en estos meses que trump fue procesado por cargos criminales en abril se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en su caso de neva york relacionado con un supuesto pago de dinero el secreto realizado a la estrella de cine para adultos stormy denials en físpel de las elecciones presidenciales de 2016 trump enfrenta aún más problemas legales en el horizonte además de otra investigación de smith está encabezada sobre los supuestos esfuerzos de trump y sus compinches para revertir los resultados de las elecciones de 2020 el expresidente también está bajo la lupa de los fiscales del condado de fulton quienes se están analizando específicamente sus esfuerzos para anular la victoria en georgia del presidente jay biden entre la lectura de cargos y el comienzo de la recaudación de fondos en jersey se informó que el departamento del sheriff del condado de fulton había enviado un equipo a miami el martes para prepararse para posibles cargos contra trump en georgia después de que la oficina del fiscal del distrito les notificó que la decisión se nos sería en los próximos meses eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.